Y de la forma que se puede evitar fundamentalmente son los controles de tránsito. Ya hemos dialogado y hemos hablado con las autoridades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la provincia. Ya las licencias de conducir poseen elementos de seguridad que permite a la policía cuando hace el control poder detectar justamente las licencias truchas. Entonces esto le va a permitir rápidamente con el celular a la policía poder detectar este tipo de situaciones. Que como siempre digo, nadie es engañado porque el que va a un lugar a obtener una licencia apócrifa que sabe que no es de la manera formal como se debe obtener, está también cometiendo un delito. Tanto el que lo otorga como así también el que va en búsqueda de ese documento.